Música Muy buenas a todos, ¿qué dice la banda? Bienvenidos a... Bueno, me salió la voz media rara y estaba... Extraño Bueno, muy buenas a todos, ¿qué dice la banda? Bienvenidos a Northern Light No sé si lo están viendo, arriba a la derecha tengo el recuadro de la G4 Porque básicamente lo abrí para probar, porque vi que estaban muchos FPS y me parecía raro Así que simplemente lo abrí para ver cómo va el rendimiento y... Bueno, y demás Lo voy a dejar un ratito, después lo voy a sacar No sé si se le da en el video, ya les digo, es un overlay, posiblemente sí Pero bueno, la cosa es que este es un juego que me lo han enviado los desarrolladores en el día de ayer Mira el ciervo, se ve muy bonito Donde supuestamente tenemos que sobrevivir en el norte helado Por eso se llama Northern Light, por luces del norte Bien, vamos a empezar a agarrar cositas, porque... ¿Cómo agarro cositas? ¿Con la C? Ah, con la C Mapa y burbuja, ok Mantén, pulsa, mantén pulsado la C, perfecto Spacebar para continuar Mantén, ah, con la C Uh, mirá, un pájaro muerto Se necesita hacha o cuchillo, ok Mantén apretada la C Sacamos el... ¿El ciervo? No, no tiene miedo, qué loco No le puedo pegar Es bonito Bueno, no sé, no se le puede pegar al ciervo Igual no tengo ninguna norma, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver, es un subruego, claramente De tener que arreglártela Inventario, perfecto Spacebar, clic derecho Ah, con clic derecho Ah, recoger Claro, el tema es que Esto es tan blanco Y las letras son blancas Que no se ve un choto Eh, consejo Tengo mucho cuidado Hay algunas que son venenosas, ok Recoger Recoger A ver, estas No tienen pinta de ser venenosas He a recoger, perfecto Ahí está, he a recoger, bien Eh, con el tab Vemos el inventario Un inventario muy similar Que hemos visto en otros Juegos como Green Hell En este momento El primero que me acuerdo Un cacho de madera Recolectar Sacamos corteza Ok Bien, piedras puedo levantar No, no puedo levantar Y acá, ¿qué me salió? Ah, esto sí Ah, estos son los conos De los Uh, me dan ido Venga Y sí, sí Si tuviera un Claramente Si tuviera Un hacha Lo talaría Ahí se hace todo el bicho Gráficamente Se ve muy lindo Espera Voy a apagar El coso De la rama Porque ya me está Hinchando luego Eso tiene pinta De ser lobo, ¿no? A ver ¿Qué es esto? Sabia de pino Agarré el nido Destruir No Destruir No Lata Reciclable Recolectar ¿Qué me da? Un chavo Chatarra Ok Y el nido No lo puedo destruir Eh, no lo puedo recolectar Digo Huevo de cornice Ah, es un jabalí Zeta Zetas desconocidas No la voy a comer Porque me va a dar Me va a hacer algo Seguro Venga Estas piedras sirven Para hacer un hacho Seguramente Lo que voy a necesitar ahora Es Algún palo No sé si puedo cargar Me imagino que tengo que tener Un límite de peso No, que por acá No lo dice Estoy acá Ok Si voy para el norte Voy a encontrar agua Ah, y acá tenemos Ah, mirá Esta es la zeta que agarré Es venenosa Ok Menos mal que no me la colí What? ¿Qué hace? Puto bicho Bueno Nos va a obligar a correr al norte El norte es para Allá Palitos Listo No me sigue más Si, si Ahí viene Qué bicho de mierda Bien Creo que estaba yendo al norte Tiene pinta que el mapa Es muy grande A ver Creo que es al revés Hace mil años que no leo la brújula Así que claro Estaba yendo hacia el sur No hacia el norte Bien El norte es hacia el sur No está el jabarí Pero ahora que no nos juega el jabarí Vamos a ver si podemos Craftear algo Eh ¿Cómo sería el crafting acá? Palos Corro de lana Ah Esto es el equipo que tengo Ok ¿Y cómo es para craftear? Dolencias Habilidad Ah Tenemos habilidades Mirá Fabricar Cuchillo Ah Lo puedo fabricar directo de acá Cuchillo de piedra Perfecto Te faltan objetos Bien Está bueno Que se pueda fabricar Directo de acá Me parece muy bien Ahí tengo un cuchillo De piedra Entonces para Había Mirá Acá hay más palitos Me los voy a llevar Voy a llevar Todas las palitas que pueda Vamos a ver si Puto jabalí No me mata de nuevo No me mata de nuevo Bien Vamos a ir al norte ¿Esto qué es? Una cosa de piñas Y esto del Venga Que eso creo que Se utiliza A ver En la naturaleza Esto viene muy bien Para prender fuego Se los dice Yo siempre que hago Un asadito o algo Si tengo un cono Eso de piña Está buenísimo Porque el fuego Agarra enseguida con eso Se prende Muy rápido Me gusta Como se acuden Con el viento ¿Ves? Bien Está lindo el efecto Del viento Está Me gusta Es un desarrollo Independiente Esto y me lo han enviado Me lo han enviado En el día de ayer De hecho Este Para que lo pruebe Y la verdad Que no está caro Creo que está algo De 20 dólares O por ahí Bueno Hoy en día Para Argentina 20 dólares es mucho Planta desconocida Mirá Pero Para otros países Es un precio Más que razonables Bien Vamos a continuar Me molesta un poco Vamos a poner un segundo Tiene un buen nivel De ajustes O sea Se puede ajustar Se puede quitar muchísimo Bastantes efectos Bastantes cosas Acá la resolución No sé por qué dice 640 por 480 Claramente está No está en 640 por 480 Pero quería Limitar los FPS Pero Aparentemente No se puede Desenfoque en movimiento No Odio Ah la mierda Para que Ahí si me cambié Toda la pantalla Vamos a poner La resolución nativa Del monitor Me pasé el carajo Ahí está Ah Gracias Gracias Bien Continuemos Estamos yendo Hacia el norte Estoy yendo hacia el lago Supongo que en el lago Voy a encontrar algo interesante Mirá Que hay una zeta Distinta Pero esta vez No encontré El bicho ese muerto Y se le pega el árbol Con el cuchillo Ajá Mirá Temperatura Corporal Si Me imagino A la intemperie Ah La hora Ah Minus 11 grados Uh Hermoso Minus 11 grados Estamos bajo La temperatura Ok Si le damos Con el cuchillo No pasa nada Vamos a ver Que podemos Fabricar Acá Fabricar Cuchillo de palo No Cuchillo de piedra Ya tengo uno Podemos fabricar Un hacha de piedra Venga Y Que más Bueno y nada más Por el momento Ahora tenemos Una pequeña hachita de piedra Vamos a verle Que es esto Ah Un hago R recolectar Ah ok Le pegás Pero con la R recolectás Esto es igual al Es igual al de forest Al green hell Y acá Pero las conchas Taman Ahí puedo hacer Recolectar Y ahí me dio Un montón de leña Tablón Perfecto Perfecto Vamos a continuar Es que con esto Tormento No sé Una mierda Y me va a agarrar Un lobo Y me va a masticar Explorar el terreno Pulsa la B ¿Verdad ver eso? Pará Ahí lo vemos En el momento Que tengo Más Honguitos Amarillos Amarillo Buena onda Honguitos Amarillo Fulforescente Muy buena onda Ya se los digo Mirando hacia el nada Ahora No me dejaba Antes no podía mover Bien Que no sé Que le agarra Al binocular Y es como que Estás mirando bien Pero de golpe Se mambia Y se va A donde se le canta El chato Necesito encontrar Refugio No sé si habrá Refugio En algún lugar Llegué al lago Y claramente El lago Está recontra Congelado Bien 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 Venga Vamos a recolectar Esto Vamos a soltarlo Acá A ver Vamos a ir De nuevo Al crafteo Podemos craftear fogata Sí señor Vamos a craftear Una fogatita común Le metemos cosa Ahí va Y no tengo más palo No Dejalo en el piso Dejalo Sultalo Botón derecho Recolectar Y metemos más palo No Para Entonces Leña Por cuatro Corteza A ver Si esto lo doy Recolectar Bien Medio palo Recolectar Me gusta Me gusta el inventario Mucho más grande Que otros juegos Del estilo Banco Bien Ahora Necesito consumible Zona para cocinar Consumible Le pongo todo esto Yesca Yesca claro Ahí va Perfecto Iniciador Y ahora te quiero ver No tengo No tengo iniciador Flaco No tengo Un iniciador Dejame ver Si tengo Un iniciador Ah Puedo construir Refugios Almacén de rocas Almacén de leña Ah Está interesante Pará Necesito un iniciador Bidón No Taladro de mano Calculo que esto Es un iniciador Un palo y corteza Supongo que esto Es un iniciador Que está mal traducido Taladro de mano Claramente Eso no es un taladro Un montón de cosas Que podemos aprender Bien Iniciador Pará Yesca primero Iniciador Ahora si Muy bien Y Vamos a meterle No le podemos ponerle Leña Combustible No se le puede ponerleña Aparentemente O por ahí ya está Full Como era para ver El relojito La T Bueno la temperatura No se si se estabilizó 40 grados Ahora estamos a 40 grados centígrados Bien No estamos al lado de fuego De hecho no estamos quemando Así que estamos bien Bueno Bueno Entonces A ver Vamos a hacer Un refugio Tienda de campaña Vamos a poner Una de estas Donde me deje Sobre el lago No me deja Botón izquierdo Lo colocamos Pero acá no me deja Acá si mira Bueno Vamos a colocar La media Chueca Ahí Bien Que necesitamos Entonces Esto necesitamos Se necesita Un palo Vamos a acercarnos Un poco Casi me quemó Vamos a acercarnos Un poco El fuego Quiero ver Esto Recolectar Medio palo Perfecto Y A ver Esto era tablón Esto era palo Sirvió como combustible El palo Si Sirve como combustible El palo Bien Ahora que me Los únicos palos Que tenía Soy un genio A ver De estas cosas Que El gudo Del codorniz Lo puedo poner A cocinar Ah si Mira Y las Estas Estas No Eso Tampoco Si Y Como Se Cuando Esta Ah Ah no Me parece Que lo tiré Todo al piso No es que Lo puse a cocinar Sino que Lo tiré Ah Uh Para Concha Me quemó Ahí Ahí es la zona para cocinar Bueno se puede Esto no se puede Esto tampoco Esto tampoco Y esto tampoco Nada de esto Puedo Puedo Listo Me comí algo Intoxicación Peñal Quemaduras Riesgo de infección Intoxicación Fiebre Estamos Bien Estamos Muy bien No se preocupen Estamos Más que bien Bueno Vamos a buscar Un poco de palo Esto se puede Reclatando Para ver si Podemos hacer La tienda De campaña Por lo menos Aquí está Tormenta Encima No para Nunca Ahí va Vamos a llevar Esto para allá Lo único Me da cosa Que de un solo árbol Salga Un solo tronco Es como Muy poco Bien Dejamos ahí Y esto Entonces hacemos Recoger No Hacemos Pero la concha Tomada Ahí Recolectar Bien Y ahora Nos vamos al inventario Nos venimos Acá Sí Acá Y le damos Recolectar Listo ¿Qué más necesitamos? Necesitamos cuerda Necesitamos cuerda Y la cuerda La cuerda No tengo Con que hacerla Notas Uso de arco Bueno Estas son las habilidades Encender el foguete Eso ya lo hice Nivel de Acción Antiséptica Ah Para Esta Z La que Brillaba así Reloca Es antiséptica Es decir Revienen infecciones ¿No cierto? Entiendo eso Hambre No me hizo nada Bien Entonces Sigamos Tema Misión Espero las ubicaciones Principales de la isla Para encontrar Forma de escapar Nada Es a tu bola Digamos Encontra Cómo salir De este lugar Del infierno Bien Cuerda Bidón Cuerda No tengo Para hacer Evidentemente Es algo Que tengo Que aprender A hacer No lo he Desbloqueado Así que Miraremos Un poco Más Por acá La temperatura Si que baja El riesgo De infecciones Está Aumentando Eso es Malo Eso Es muy Malo Me voy a A llevar Esta Focita Y Vamos a comer Flores Vamos a Consumir Intoxic No Voy a dejar De comer Boludeces Este Me dio Un tronco Pero sigue Ahí en pie Bien Vamos a tirar Esto por acá Y vamos a darle Recoletar Unas más Palo Ya no necesita Esto Lo que necesita Es cuerda El tema Es con qué Hago la cuerda Corteza Y ahora Tengo curiosidad Esa No me voy a Seguir comiendo Porquería Porque me voy a Seguir Enformando Fuerte En calorías Bien Es una fuente De calorías Esta Y esta Propiedades Antibióticas Ah Interesante El Chaga Tiene propiedades Antibióticas Alivio De los De los Que Alivio De los Síntomas Gripales Si te haces Tipo un té De esto Y esta Planta Es venenosa Genial Yo me la comí Bueno Entonces Si me como Esto Consumir Has consumido Chaga Por lo menos No me hizo nada La temperatura Es 38 De los Centígrados La temperatura Está bien Ah claro Porque está Volando en fiebre El pelotudo Por eso ¿Qué es esto? Más hongo No Un poco más Si comí un hongo Me voy a cagar Muriendo Ya en el primer Capítulo Que de hecho No sé si voy a seguir Barra energía Ok No sé si voy a seguir Haciendo Posiblemente Traiga uno más Pero a ver Si lo puedo avanzar Un poco Porque si se pone Heavy Pero veremos Por ahí Traigo otro capítulo En algún momento Bueno Abandoné La fogata Ahí Que se vaya a cagar La fogata Vamos a seguir Explorando todo Voy a rodear El lago A ver Tiene que haber algo Al lado de este Lago Supongo yo Es que ya estoy mal No Por fin Pasa la tormenta ¿Y qué necesito Para hacer una lanza? A ver ¿No vamos a hacer una lanza? Cuchillo de piedra Lanza de piedra Necesito Dos palos Cuchillo de piedra Que ya lo tengo Y una cuerda Me cago en todo Para la lanza de palos Necesito tres palos Y una cuerda Bien Hay que hacer cuerda Si O si Uy Que Bajones de FPS Que se pegó Y violento Si o si Necesitamos Hacer Cuerda Cuerda Viva Era tan fácil Como buscarla En los árboles Che cuánto nido Que hay acá Oh Animalito por alto Venga 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 No se que era eso Pero venga Para que Me agarra un animalito muerto Me parece Tengo uno de cuerda Genial Yo agarro un animal muerto No estoy loco Y por qué Y por qué no lo veo acá No sé Estoy casi seguro Que me agarró un animal muerto Bueno Pero vamos a probar Pero vamos a probar Hasta donde nos de La estamina Que ya me vea Como me baja La cordura La cordura Ah Lo de arriba No No La cordura está bien Todavía está bien Ojo Ojo A ver Ahora le sirve Si lo puedo cagar Matando Porque total No se escapan Así que vamos a meterle Un cuchillazo No Me cago Se fue a la mierda Fue más inteligente Que yo Me hizo correr Al pedo A ver si me agacho Ahora que como que Se está patinando No Como que se trobo Con algo Tomá Me metí un cuchillazo Bueno Claramente No lo voy a agarrar nunca Menos en mis condiciones Que me estoy cagando Me lindo Para vamos a ver Porque ¿Qué hora es? Son las 8 Encima Va a oscurecer Se va a venir Unos 20 200 grados Bajo cero No se Y me voy a cagar Muriendo de verdad A ver Vamos a montar Un campamentito Acá Palo 14 Requiere 14 palos Yo quiero hacer una mejor No puedo No Evidentemente no Vamos a hacer esta Vamos a colocarla Por acá Vamos a ponerle Palo Que no tengo Así que Tenemos que hacer Más palos Corteza de árbol Esto podía Ah Porque esto creo Corteza interna Esto creo que sirve Como combustible O sea Sirve lo mismo Que el nido Me parece a mí Bien Me va a faltar Un montón De Palos Esto creo que es una piedra Esto no se puede usar Como palo No No Este no lo puedo cortar Este árbol No se puede cortar Este si Sacamos el nido Ahí está Ahí está Y recolectar Y ahora nos venimos Al inventario Nos venimos Acá Y recolectamos Todo esto Ahí está Ahí tenemos Varios palitos Pero vamos a necesitar Un poco más Agarra eso Ahí está No sé Me pareció Escuchar un ruido Ah Se me rompió El hacha Claro Se me rompió El hacha Ok El tema es que voy a gastar La única cuerda que tengo En fabricar el hacha Bueno Pues Vamos a fabricar el hacha Con una cuerda Y un gancho Para el anzuelo Gancho de hueso Ah Claro Si mato un animalito Ah Pero mirá Ya aprendí lo que es Arco Y flecha Bien Tres palos Y una cuerda Tengo que seguir Encontrando cuerda Bien Recolectar Ya calculo Que con eso Tengo para la fogata Por lo menos ¿Qué es esto? Sabio de pino Igual no tengo nada Para cocinar Así que No sé Para qué voy a prender La fogata Y La condición física Está Súper baja Ya Bien Necesito Más Palos Un par más Ahí está Vamos a probar Si esto sirve Como combustible Sí señor Sirve como combustible Como inicio Perfecto Perfecto Ahí encendió La fogatita Estamos Seguimos con quemaduras Seguimos con riesgo De infección Seguimos con intoxicación Alimentaria Fiebre Hermoso Hermoso Combo Pero Nos podemos clavar Esto servía para las infecciones Para la Sí creo que sí Esto me da más 10 de hambre Esto sin efectos Esto me baja la cordura Comer esas flores Huevo crudo Claro pero No lo puedo cocinar Si yo vengo a zona de cocina No lo puedo cocinar El huevo Se ve que debo tener Que hacer un recipiente O algo así Volvió el Esto no lo puedo No No lo puedo Vamos a tratar de meterle Creo que igual Si camino así No me escucha Sí me escucha Hijo de puta Bueno Gráficamente está lindo Está difícil Como Otro show Como Green Hell Claramente Tendría que explorar Quizás Un poco más En lugar de Pararme ¿Qué carajo? Hay un cuerpo Por acá No encontré Ahora que tengo Un cuchillo No encontré Más pájaros mortos Ahora que tengo Un cuchillo Como para sacarle Carne a un Pajarito Un oso Y un conejo Vamos a ver Si puedo matar El conejo Sin que se oiga El oso De la puta madre Muy bien Cadáver Ah Ok Y ahí lo Corta todo Y me llevé Carne cruda Hueso Perfecto Y piel Y el oso Nunca se dio cuenta Vamos a cocinar La carne A ver si recuperamos Un poquito De energía Que estamos En la mierda Mira Ya estamos Súper bajo Decí que el corazón Todavía aguanta Igual tiene Como algo en rojo Ahí como que No se recupera nunca Pero La energía Ya me está Parpadeando Ahí estoy viendo Y si Si todavía sigo Con Ojo Algo se recuperó Ya La fiebre se le pasó Eso es bueno Ya no tiene fiebre Sigue con riesgo De infección Pero bueno Ahora en teoría Si le ponemos acá La carne Perfecto Ahí se cocina Muy bien Vamos a esperar Que se cocine Le podemos poner Honguitos Tipo arriba Como para Despeciarlo No Bueno Tarda Mientras Mientras se hace A ver si desbloquea Algo más Que tengo Un hueso No No Ok Carne de conejo Cruda Sigue cruda Vamos a esperar Un poco Que se haga Quiero ver Si nos cura algo No creo Pero bueno No importa A ver si nos sube Energía Algo Ojo Que esto No sube Energía O sea Puedo Consumir Esto Y recupero 5 energía Aparentemente A ver Si esto Me recupera Más Energía Y Cocinada Perfecto Ahora la saco Comemos Y me dio 8 energía No es mucho Pero Algo es algo Bueno Si Mira como Mira como subió La energía Entonces Esto que me da 5 energía Podemos consumirlo Esto me da 5 energía Podemos consumir Consumir Esto no me da efecto Esto no sabemos Ah Estos son los venenosos Bueno Más o menos Subimos un poquito Pero bueno Por acá lo vamos Dejando Un Norting Norting Light Si Norting Norting Light La puta madre Que me estoy quemando De nuevo Me cago en todo Otra vez Quemadura La concha Esta hermana Norting Light De un survival Al estilo Green Hell De un survival Difícil Si Complicado Tiene pinta Así que Lo seguiremos probando Pero Simplemente Ya que me lo enviaron Quería traerles Este videito Para que lo vean Gráficamente Se ve muy lindo Está en Steam Si les interesa Así que Por acá lo dejamos Nos vemos La próxima Adiós Opinion Norte Gracias.